Bueno, Los Siete Delfines Tu Orden, Roca Argentino, autoría de Richard Coleman y Gamexana Villafani, que en paz descanse. Bajado un poco de tiempo y simplificado, acá tenemos, iniciamos tocando La, que también es la tercera cuerda al aire, o sea, es indistinto tocarlo, que tocarlo, yo lo toco pulsando acá, dependerá el gusto de cada uno, es más simple tal vez con la cuerda al aire, pero hay que callarla también. Bueno, iniciamos. ¡Gracias! 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 La parte de... Música Esa es la variante